Música Muy buenas noches amigos, les saluda su amigo Logan y bienvenidos a este capítulo especial de GTA San Andreas De Playstation 2, comencemos Esta sería la parte 52 y nos habíamos quedado aquí Este va a ser un capítulo especial porque falta comprar el chaleco antibalas Y hay que hacerlo entrenar un poco a CJ, hay que mejorarle las habilidades de lucha Y todo eso, así que vamos para allá No voy a hacer una misión en esta ocasión Vamos a comprar el chaleco, armas porque no tengo Y como se llama, a ver donde está, ahí está, para entrenar No hemos ido al gimnasio en todo este tiempo, vamos para allá Así que vamos a ver ¿Qué nuevas habilidades de lucha aprende CJ? Lo iba a hacer en modo personal y luego iba a grabar el siguiente capítulo Pero hay gente que le gusta cuando entreno, cuando... Todas esas cosas, ¿no? No se preocupen Uy Pe policía, pe policía Pe causita, policía Disluquita nomás, policía Pe causita, tú sabes, ya nomás Para gasolina, pe Sea malo, pe policía Policía, policía Ya pe policía Muy bien, estamos acá En la calle García Y no es del monce de Alan García, no, ese no Es estafador Muy bien, vamos acá a entrenar Como un guerrero ninja Arte marcial es cobra Cada vez que te enseña, te cobra Muy bien Hola maestro, quiero entrenar A warrior Ok, parecí polope Toma viejo Viejo sopealo Te gusta sopear las niñas lindas Pesosas de 14 años ¡Jua! No hay nada inteligente aquí Solo caiga a ellos mientras están ¡Jua! 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 Bien, hemos aprendido artes marciales ¡Has aprendido nuevos movimientos! ¡Jua! 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 Así que tú me robaste dinero a hierro ¡Jua! 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 Payasazo, toma por tu carroña en las boloñas Muy bien, muy bien A ver ¿Te crees fuerte? Toma esto Bien Toma, payasazo Hasta que le invito un tacazo Muy bien Hemos entrenado mucho Gracias, muerto, Shifu Shifu, lo siento, pero tengo que matarte ¡Jua! 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 Payasazo Gracias por ahora tus conocimientos, nadie los tendrá solo yo Ahora vamos a hacer un poco de pesas Bien, tranquilo, él asesinó a todos y ahora se pone a entrenar Muy bien Muy bien Para levantar el peso Ok, ok Bien, musculatura Nos estamos volviendo más fuertes Vamos, 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 vamos Tú puedes, tú puedes, tú puedes, Logan, tú puedes Vuelve, vuélvete más fuerte, CJ Bien, musculatura Bien, musculatura más Bien, muy bien Si le gustan los juegos retro, este es el canal indicado para ti Puedes seguirme en Twitter y darle like a la página de Facebook Está debajito el video en la descripción Hay que entrenar, hay que entrenar para estar fuertes y sanos Siempre hagan ejercicio, amigos No se vuelvan cebozos Es malo para el corazón, para las arterias Acumular demasiada grasa No digo que no, pueden comer, hamburgueses, esas cosas Pero también hagan ejercicio Para que estén sanos y fuertes Resistencia mejorada Ahora puedes sprintar, nadar y pedalear más tiempo Bueno, pedalear sí puedo porque ahorita estoy comiendo menestras Y en la tarde vamos a meter unas buenas pedaleadas Jejeje Sigamos, sigamos Concentración y equilibrio, a ver, ¿cómo es esta vaina? Triángulo Ok Muy bien, ahora sí Uy, qué buena película están dando En busca de la felicidad, con Will Smith Esa película es chévere Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Vamos, 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 concentración y equilibrio Hay que ser los que tengan más resistencia para que Aguante más Caminar también es un buen ejercicio Caminar por... Largas distancias Correr Saltar Toda actividad física Siempre es buena para la salud Hasta los mañaneros, ¿no? O los nocturnos también son buenos ejercicios Ya ustedes ya saben, ya tu chave, compadre, ya tu chave Musculatura mejorada Has llegado en máximo Ahora estoy súper cuerpón, ahora sí Hasta que se ve todo oscuro Muy bien, muy bien Ya está Piala Piala Hay muchos carros Hay mucho tránsito y todas esas cosas Bueno, puedes hacerlo en tu casa, ¿no? En tu jardincito En tu cuarto Te haces un espacio en tu sala Y te pones a entrenar Aunque sea una hora diaria y la haces linda Media hora de... De calistenia Un poco de baile Hasta bailar es buen ejercicio Este es el capítulo de los ejercicios extremos Si no te gusta levantar pesas Si te gusta tener, no sé Ser delgado siempre O delgada Bueno, practica yoga Ve, yoga es bueno también Ya has llegado a tu límite por hoy Ah, también no se excedan O sea, no puedes hacer Súper ejercicio en un día, ¿no? Tienes un límite Cada vez que pasa una semana La aumentas Un poquito más Si antes hacías 10 planchas O 10 flexiones Pasando otra semana haces 15 Pasando la otra semana 20 Y así vas aumentando de poquito en poquito Esa película es chévere En búsqueda de la felicidad Muy bien, muy bien Estamos acá en García Ahora vamos a comprar el... Chaleco Chaleco anti-balas Bien, bien Ah, su madre, me están chocando Ah, se me acción chocando Uh... Bien, 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 ah, bien, 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 ya está puesto y bien, 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 bien. Si no has visto la película En busca de la felicidad Se las recomiendo que la vean, es buena película Es una película que te enseña que no debes rendirte a pesar de las adversidades Siempre luchar Enfants de ataque I can meet all your home defense needs If the cops ask, you didn't get it here, okay? Muy bien Vamos, vamos, vamos Ya está en la parte donde le da la billetera al tío, al dueño, le presta para el taxi Me estaba distrayendo, disculpen, ahora sí, sigamos Qué buena película Sí, quiero granaditas Al comprar este objeto se reemplaza, no, 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 no lo quiero reemplazar, no lo quiero reemplazar Me gustan más las granadas Escopeta recortada, no, escopeta Y no va a ser Oso bigotazo, ¿no? Sí, sí, sí Whatever you say, man Ocean Flood Muy bien, ahora sí, vamos a grabar Ya tengo armas para las siguientes misiones Tengo chaleco antibalas Que de verdad Se los aconsejo que siempre tengan chaleco antibalas para todas las misiones Es imperativo que la compren Para que puedan pasar las misiones No quiero decir que sin chaleco no la pases Sino que se te hace un poquito más fácil Por lo que te da más Más vida, ¿no? A ver Ay, por acá no puedo Nos da la vuelta entonces Uy, la neblina Estamos en silent here La muerte no con olas así Harry Mason, ese juego de Silent Hill se me marcó mi infancia, que terrorífico en esa época yo soy muy feliz de haber crecido en la generación de los videojuegos cuando recién se iniciaron y ahorita estoy vivo en la generación de la que se están actualizando, se han mejorado y todo eso si tú solamente has jugado los de última generación te recomiendo que también juegues los de primera generación no sé, los de la NES, lo de la SEGA, lo de la Atari, Super Nintendo o la de Super Famicom o SEGA Dreamcast, Playstation 1, Nintendo 64 Jueguen de verdad esos juegos, aunque sea, pruébelo, no puedes comprar la consola, bájate el emulador, pruébalo no te vas a arrepentir, hay muy buenos juegos muy bien, estamos en Doherty lo bueno que voy a poder subir acá en el canal, puros juegos retro hay más juegos antiguos que también voy a probar en Gameplays ok, vamos a probar esto acá, vamos a guardar así ya en el siguiente capítulo será misión, espero que se hayan divertido, hayan gustado y hagan ejercicio por favor, causitas, hagan ejercicio para la salud gracias por todo su apoyo y coman pollo no, mentira se despide, fue su amigo Logan hasta luego